Le queremos mandar un saludo a todas las mujeres que toman vino en caja A las que entran gratis todos los miércoles a Sabachi A los socios vitalicios del club Huracán Buseo Y a Pancho y la Sonora Colora, porque sí Ahora que tengo Uber soy crack, me vine y me compré unos delfines Yo la conocí en un Uber, iba comiendo Bauru Y me chocó Dorado, me lo chocó Dorado, me lo chocó Dorado Me lo chocó Me chocó con una visa, me chocó y yo la vi Yo, yo, yo te chocó el taxi, yo, 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 yo te chocó el taxi Ella hace del toto, 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 toto Ella hace del toto, 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 toto Hace muy bien del toto, 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 toto Ella hace del toto, toto, toto Yo la conocí en el Uber, iba camino a Calú Yo la conocí en el Uber, las morras como Cafú Me la fanó Dorado, me la fanó Dorado, me la robó Dorado, se la llevó Me chocó con una visa, me chocó y yo la vi Yo, yo, yo te chocó el taxi, yo, 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 yo te chocó el taxi Ella hace del toto, 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 toto Ella hace del toto, 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 toto Hace muy bien del toto, 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 toto Ella hace del toto, toto, toto Yo la conocí en un Uber, yo la conocí Le dije, tú tienes novio, ella dijo, ese es el enanín Y le pregunté, por qué para los taxis así, como así Ella hace del toto, del toto, del toto, del toto Ella hace del toto, del toto, del toto, del toto ¡Baila bien, Pamplona! Me la fanó Dorado, me la fanó Dorado, me la robó Dorado C'est la Gévo